¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estoy muy feliz de traerles otro video y en esta ocasión pues les voy a enseñar un peinado y bueno, aparte de que a ustedes les gusta mucho que les enseñe peinado este es un peinado en particular pues luego que estoy calando porque la verdad es que este último día sí me lo he estado haciendo y la verdad es que más que nada fue por el corte que me hicieron como que dije, bueno, me lo tengo que peinar como que para atrás a lo que me quedes un poco más y de repente como que me saqué el de este y ya pues toda la gente como que me decía que traía el peinado así como de crybaby y dije, uy, interesante y dije, pues no mames, es cierto, sí se parece mucho entonces quiero compartirles con ustedes cómo es que yo me hago este peinado si a ti te gusta, ya sabes, qué onda es como que rocanrolera y todo este video te va a gustar y para no estar con más a la verdad vamos a comenzar con este video lo primero que voy a hacer es en cuanto salga de bañarme voy a cepillar mi cabello para atrás, esto para que se empiece a moldar ya que pase un poquito de tiempo lo que hago es agregar crema para peinar y esto va a hacer que cuando el cabello se empiece medio a secar como que se acomode más hacia atrás ya que lo tengo solo un poco húmedo lo que voy a hacer es ayudarme con la secadora y voy a comenzar a amoldar mientras también cepillo esto es para que no te quede ningún gallito y te quede como que a la perfección y con volumen ya que lo tengo bien seco lo que hago es sacar el cuernito pues ya del lado que tú quieras o del medio y agrego una cera muy 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 brillosa que tenga mucho mucho brillo y agrega la cantidad que necesites recuerda hacer volumen en la parte de arriba pero en la parte de los lados no si quieres agregarle también cera a tu mechoncito está bien porque hace que se vea como mojado así como crybaby y al último tienes que perfeccionar con el cepillo y agregar un poco de spray para que este quede bien fijo y no se te desacomode luego luego ya después uso un poco la secadora para que fije más el spray y ya no se mueva tu peinado y listo aquí tienes el peinado de crybaby eso fue todo por el video de hoy espero que de verdad te haya gustado bastante si fue así ya sabes que me ayudas mucho 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 con un pulgarcito arriba en la parte de aquí abajo puedes dejarme en tu comentario diciéndome lo que tú quieras y olvides que te suscribas hay nuevo video todos los martes en este canal no te olvides que tengo un canal de vlogs diarios que es donde subo un poco de mi vida privada y también tengo otro canal de vlogs de comedia por si quieres pasar a darte una buena visita todos los links están en la descripción de este video por favor te espero que compartas este video publica en tu facebook, twitter, instagram y todas tus redes sociales y yo lo veo aquí la próxima semana con un nuevo video bye y ¡Suscríbete al canal!